Estamos tratando con los candidatos que realmente están compitiendo porque conversar con candidatos que saben que no van a salir lo pueden prometer cualquier cuestión y aquí no se trata de andar chacneando el tema laboral. Así de simple y categórico fue el secretario general de la CUT Arturo Martínez tras la reunión en el comando de Michel Bachelet. La cita que fue solicitada por la propia Central Unitaria de Trabajadores dejó satisfechos a los dirigentes. Con los cuatro temas que nosotros conversamos quedamos conformes porque eran titulares pero hoy día han sido precisados. Hoy día le pusieron la letra y la música al titular de la canción. Los cuatro puntos de coincidencia entre el programa de gobierno de la nueva mayoría y la CUT apuntan en su totalidad al fortalecimiento de los sindicatos. Un piso mínimo para negociar, la titularidad de las negociaciones colectivas, el fin de los reemplazos durante las huelgas y la exclusividad para extender los beneficios son algunos de los puntos de acuerdo. Con esto el programa de la candidata Bachelet es el que más se acerca a las inquietudes de los trabajadores. Ninguno de los temas perjudica el crecimiento ni tampoco perjudica el empleo. Así que no creo que los empleadores ni nadie puede estar hoy día con algún argumento en contra de que se haga esto porque esto es lo que ha llamado la candidata nivelar la cancha. A pesar de la compatibilidad que se evidencia hay otra propuesta que seduce a la central. El programa en materia laboral de Marco Enríquez Ominami también aborda temas similares, pero necesita profundizar en las propuestas. Nosotros valoramos la conversación con Ominami porque los titulares él estuvo de acuerdo en los temas pero nosotros lo que quisiéramos también que él se refiriera con más precisión como lo han hecho hoy día el comando Bachelet. Sobre el programa de la candidata de la alianza, Evelyn Matei, la CUT solo tiene palabras de rechazo. Con la candidata de la alianza, en lo que a mí respecta, en lo personal, yo conversé con ella durante los tres años que fue ministra de Trabajo dos veces y nunca habló de estos temas laborales. Y por tanto creo que si hablamos dos veces cuando fue ministra menos posibilidades de hablar ahora cuando es candidata y no le interesan estos temas. Al final la reunión, desde el comando de Michelle Bachelet no quisieron referirse a los alcances del encuentro pero el propio Arturo Martínez confirmó que existirá una nueva cita.